¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Armando de Yeah Compa Y sí amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Que de hecho en este momento está viendo este video en sábado Yo estoy en Monterrey en este momento Me fui de jueves 20 a domingo 23 Pero bueno amigos, esta vez no estamos solos Está acompañando nuestro compa Aarón Que ya sé que no lo han visto desde hace rato Pero sí ha salido en el canal Y pues aquí también lo van a estar viendo de vez en cuando ¿Qué dices morro? Nada, nada, ¿qué onda? Un saludo a todos los espectadores Y pues a darle, vamos a ir a ver qué onda Aquí vamos a andar amigos Este men está tambalín que se puso a escribir Y a compa aquí en el piso Así para quien lo vea pues se suscriban, no lo busquen en YouTube Estas son publicidades de calidad amigos Irán en la tierra, qué pósteres, ni qué redes sociales, nada Ahí mira Pero bueno amigos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en este video? No sé por qué me nació la curiosidad de saber Qué comida era mejor de Cinemex o Cinépolis Tal vez porque tengo unos amigos que son Team Cinépolis Y otros amigos que son Team Cinemex Y pues siempre es el típico argumento de no Que es que las palomitas, que no sé qué Que los nachos están más buenos aquí Que allá, que los hot dogs, todo eso Entonces amigos, les voy a dar las vueltas Y lo vamos a escurrir en este video Miren amigos, no manches, parece que va a llover Y a ver si no nos llueve ahorita grabando, ¿no? A ver morro, tú qué rollo, qué dices Tú que has probado Cinemex y Cinépolis, ¿qué dirías que es mejor? ¿En palomitas, dogos y nachos? La verdad yo pienso, bueno Mis amigos me dicen que es mejor en Cinépolis Las palomitas, ¿no? Pero yo digo que están mejor en el Cinemex A mí me gusta la mitad y mitad, no mantequilla y caramelo Y los nachos me gustan más allá Por el queso que viene así en paquetito ¿Qué nachos? O sea, los del Cinemex Los del Cinemex Sí amigos, yo también he probado Cinemex y Cinépolis Palomitas y nachos Pero hot dogs nunca Entonces vamos a averiguar eso también Entonces, vámonos Pues vámonos, tuga Ok amigos, ya llegamos aquí con la magia de edición Primera parada Cinemex, amigos Aquí venimos, miren Aquí estamos ya en la dulcería, no sé cómo decir Y ahí miren, estamos viendo que hay combos de palomitas Y nachos y no sé qué Bueno amigos, vamos a ir a buscar de volada Camina, güey Sí, güey Sígueme, amigos Llegamos de fila que si se fijan No hay nada de fila Pero pues aquí estamos igual Ok amigos, ya nos llegaron las palomitas aquí Mitad cheddar y mitad mantequilla Y ahí están también los nachos Y aquí también está el hot dog Ya está todo el combo aquí Bueno amigos, aquí tenemos ya las palomitas Mitad cheddar y mitad mantequilla Tenemos el hot dog Que no sabía que venía así como empaquetado Yo creí que te lo hacían así ya No sé, te lo preparaban y todo Pero pues al parecer ya viene una bolsita Tenemos un crunch Que porque no nos pudieron dar feria Pues nos dieron un chocolatito Entonces pues igual está bien Y tenemos los nachos Que pues ya los vamos a abrir de una vez Compañero, hazme el favor ahí Que bueno, algo que hay que resaltar Es que estos nachos Pues vienen en bolsa de tostitos Hay otros que vienen Pues ya se los ponen ahí No sé Pero pues así vienen Y aquí viene el queso también Que lo vamos a abrir de una vez Vamos No, se ve bueno de la neta Si se ve bueno, no Bueno amigos, ahora sí Vamos a probar primero los nachos A ver, pruébate uno Chequense amigos Así se ve el quesito, irán Vámonos A ver morro, ahí que onda con los nachos Suponiendo de 5 nachos ¿Cuántos nachos le das? La neta 5 ¿5? O sea, te gustó la presentación Y todo, que viniera en bolsita Y que viniera el queso así En este envasecito Y están crujientes 5 Pues sí amigos Algo que dijo el Aarón Es que sí están crujientes O sea, están bien, ¿sí cierto? Esto del queso que venga Así como en un envase Se me hace bien También se me hace que se puede conservar mejor Al igual que los nachos Los tostitos Que pues eran marca tostito Los nachos, ¿no? Yo digo que nomás para no agrandarlo mucho Por si son mejores los del Cinepolis Le voy a dar 4 nachos 4, 4 nachos Pero bueno amigos Ahora sí viene el hot dog Que pues viene empaquetado Yo no sabía eso A lo mejor viene así en todos lados Pero wow Bueno Que pez con esto Así lo probamos Y nada acá A ver pues le voy a echar una mordida amigos Pues amigos El dobo no es la gran cosa A lo mejor porque no tiene nada Tal vez por eso Pero sí detecté un poco en la salchicha Como que está enchilosita Como fuerte el sabor Pero pues igual está bien El pan es como el hot dog Sencillito Y nada A ver A ver ¿Cómo está el dobo, man? La neta Le doy un 2 de dobo Ah, le ibas a dar 2 Neta Sí, güey Bueno Yo amigos de doguitos Le voy a dar 3 doguitos Porque pues bueno Tampoco está tan malo Te pasaste de lance No, sí le doy un 2 O sea Yo le bajo puntos Porque el pan Está bien chapas De esos bimbos Sin chiste No está grueso No se me hace que no llena esto Pero bueno amigos Van las palomitas Mitad cheddar Y mitad mantequilla Jálate, jálate Mira amigos El día que venga Palomita normal Con queso Está buena 10 Bueno amigos ¿Qué opinamos De estas palomitas? Primeramente Las de cheddar A mí se me hicieron Muy buenas Se me hicieron Que saben mucho a queso Creo que exageradamente Sabe a queso Están muy buenas Aparte tienen esta forma Como si fueran explotadas En aire Bien raro Yo creo que estas palomitas Les voy a dar 4.5 palomitas Así 4.5 Está bien Están muy buenas Recomendadas Yo le voy a dar un 3 Porque no me gusta El queso cheddar La verdad No manches Pero están ricas Están buenas Tienen buen sabor ¿Y a las de mantequilla? 5 5 Sí tengo ¿Te gustaron mucho? Pero bueno amigos La competencia estuvo reñida Así que vamos a Cinepolis Vámonos Vámonos Vamos Bueno amigos Aquí estamos En galerías Y pues aquí En galerías Está el Cinepolis Así que Vámonos Y ya llegamos Aquí al Cinepolis Amigos Si lo recuerdan Aquí a este cine Fue al cine que vine Cuando hice el video De viniendo al cine solo Este fue así que Qué buenos recuerdos Así que vamos Ya estamos viendo aquí Los precios Y las palomitas Y el dogo Y todo aquí Y se ve bien Ya tenemos aquí Los nachos Tenemos aquí Las palomitas Mitad cheddar Y mitad mantequilla Que pues casi no se nota La diferencia de color Y tenemos el hot dog Que ya a inicio Pues se ve de volada La diferencia Con el de Cinemec Que este tiene semillas Dajonjolí creo que se llaman Mira el pan también Está todo roto Pero bueno Es la única diferencia Y creo que está un poquito Más grande también Pero pues vamos a probarlo Bueno ahora sí Primero van a ser los nachos A ver Qué dice el morro Ahí va Vamos por primero Con quesito A ver vamos a probarlo Como que no me está convenciendo Tanto el queso amigos Lo siento un poco rancio No sé Bueno amigos Primero los nachos No sé qué pensar de ellos Porque en primera El nacho Está un poquito menos Curquiente que el de Cinemec Cuando lo probé Si se siente un poquito Como lo aguado Por así decirlo O no tan curquiente Y el queso Dice mi es un poco rancio No sé Si tiene más agua De Cinemec Así que A este le voy a dar Tres nachos Le voy a dar Tres de cinco Pero si está bueno O sea tampoco La verdad No me gustó Para nada Le doy un uno Al queso Un uno La verdad Neta Y estos Solos No están buenos Los del Cinemec Están muy buenos Solos Tal vez porque son Tostitos De maria tostitos Pero le doy un dos A los nachos A los nachos solos Ajá Y bueno Pero bueno amigos Ahora va el hot dog Que pues como ya les dije La única diferencia Que veo por ahorita Es que a lo mejor El pan está un poco Más grande Y que pues tiene Semillas de ajonjolino Que digo no sé Si lo hace más bueno Eso pero pues al menos Se ve más preparado Que eso sí amigos Este hot dog Si lo prepararon Si tenían el pan Separado de la salchicha O sea Si estaban cocinando La salchicha por una parte Y el pan Lo están calentando Por otro lado Entonces Es la diferencia También de Cinemec Que Cinemec Lo tenía ya hecho Como una bolsita Y aquí Pues ya te lo dan Así Te lo preparan Ahí mismo Primera mordida Al hot dog A ver La mordida Del arón A ver si es cierto Ah Se te hizo bueno A poco A ver morro ¿Cuántos hot dogitos Le pones a este hot dog? Yo a este hot dog Le pongo Cuatro hot dogitos En la mesa Cuatro Está muy bueno Este está bueno Yo le voy a poner Cuatro puntos Cinco hot dogitos Amigos A la cara Yo le pongo cuatro Pero creo que le pondría cinco No sé Ya con un poquito De mostaza O algo así Si, si claro Cambiaría Pero si amigos El hot dog Si superó fácil En el Cinemex Así que bien Muy bien ahí Los nachos Pues los dos Concluimos en que Los de Cinemex Si le ganan A los de Cinepolis Pero pues ahora vamos Con las palomitas Amigos A ver A piscarle pues A ver A ver Que onda ahí Uh mira Se ve bien Se ve bien Que opinamos De las palomitas Yo diría Que si Las de cheddar Se me hacen Más buenas Que las de Cinemex Aunque las de Cinemex Están como un poquito Más reportadas En queso Pero esa está Más reportada En sabor Bien comercial Creo que si Diría que ganan Las de Cinepolis Pero las de mantequilla Si gana Cinemex O sea las de mantequilla Como que a estas No les encuentro mucho Y el granito Como que no les encuentro Mucho, mucho sabor Pero están buenos Y algo muy curioso Amigos Es que Estas si me gustaron más Con el queso Y están buenas Aunque dije que el queso Estaba un poco rancio Como que lo neutraliza Y están mejor estas Que las de allá A ver Que onda las palomitas Que dices tu morro La neta Las de cheddar Están muy buenas Me gustaron más Que las de allá Pero Las de mantequilla No Igual que yo No saben a nada La verdad Ok ¿Cuántas palomitas Le das a estas? A estas le doy 5 la neta Si yo también Le doy 5 palomitas Amigos Muy muy buenas palomitas A las de mantequilla Les doy un 3 Uh ok Amigos No manches Creo que tenemos Un empate ¿Por qué? Porque el hot dog Ganó Cinepolis Los nachos Ganó Cinemex Las de cheddar Ganó Cinepolis Y las de mantequilla Ganó Cinemex Fue como un 50-50 Pero bueno Igual si tenemos ganador Que en un momento Lo van a saber Así que vámonos Para afuera Para terminar este video Conclusión final Creo que coincidimos En que Cinepolis Es mejor ¿Por qué? Bueno Decimos que en sabor Está igual 50-50 Cinepolis Y Cinemex Pero en precios Si está más barato Cinepolis La comida Y las entradas También son más baratas ¿No? Si si Está más barato En Cinepolis Y la verdad En Cinemex Bueno estaba difícil Estaba difícil Pero quedamos empate ¿No? Quedó en un empate Si en sabores ¿No? En sabores Pero igual creo que En Cinepolis Te vas más una experiencia Como ese lugar Se me hace que está A lo mejor En mi punto de vista Más estéticamente bonito Más fresón Más fresón Más fresón Puede ser Pero pues no está mal Tampoco Cinemex No no está nada mal Está muy bien Me gusta a mí Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho Mucho Steve Gracias que puedes dejar tu like Y comentar Ya sabes Me encanta cuando comentas Siempre estoy leyendo Y respondiendo sus comentarios Ya sabes que todas las redes sociales Están con el nombre del canal Yeah Compa Más fácil Todas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y viene un carro aquí Así que me voy a mover En Instagram Les estoy contestando A todos los que mandan mensaje Así que yo solo digo Si quieren manden un mensaje Y les voy a contestar Pero bueno amigos Yo soy Armando De Yeah Compa Dale Nos vemos ¡Vamos!